La mayoría nacional de la participación y acción comunal, ¿me encuentro a cuál? Fabio Moreno Molina. ¿De qué junta? De la Supermanzana 6. Eduardo Romero Cruz, más conocido como Tito Manzana 6. ¿De acuerdo? ¿Qué actividad estamos realizando el día de hoy? El día comunal, como todos los años, nos corresponde esa aceleración de ese trabajo tan alto que tenemos en los barrios, que es una gestión que es muy poco reconocida como local y institucional. Por eso hoy nos estamos celebrando ese día tan importante para resaltar el trabajo en los barrios. ¿Cuánto lleva como líder comunal? Líder comunal llevamos 16 años. ¿Y el señor? Llevo yo 40 años en la Junta de Educación Comunal. De acuerdo, aprovechamos este espacio para felicitar a Eduardo Romero, el próximo edil del Partido Alianza Verde en la localidad de Kennedy, periodo 2020-2023. Hoy estamos a 30 de noviembre, inicia diciembre, el green se viste de verde, y lo digo con el mayor respeto y cariño, señor Eduardo. Felicitaciones por tan importante labor y cuéntenos, ¿cuáles son sus expectativas en la Junta Administradora Local de pasar de una Junta de Acción Comunal a la Junta Administradora Local? No, las expectativas son muchas porque queremos primero resaltar el trabajo comunal y que en mí se le ha reflejado esa la justicia desde la Junta Administradora. De acuerdo, es muy difícil llegar a la JAL. Desde la Junta de Acción Comunal. Siempre es difícil porque al líder es como el DC, pero cada vez hemos hecho una causa. Gracias a todos, hoy me siento feliz para representar en años que tengo un tiempo que se ha muchísimo. Los líderes comunales tienen una esperanza y todos quieren encontrar que los seres de la Junta de Acción Comunal tiene a través de la Junta de Acción Comunal de Rodríguez. De acuerdo, un saludo al líder comunal que participaron en estas elecciones y de pronto no llegaron y que de pronto tiene la expectativa que usted tiene y que hoy usted puede contarlo con felicidad al ser un edil. De pronto hay concejales, diputados, gobernadores. ¿Por qué no, presidente? Los amigos, los amigos, los chalizados y los empresarios que están luchando con la Junta de Acción Comunal. El sistema se gana con lecciones de entidades con la comunidad, lecciones de verdad, nosotros tenemos que estar representando, representando, palpando las máquinas y la gente que forman al cual a solucionar esos temas. Gracias a los compañeros que a veces no van esos líderes representantes, los señores, los senadores, no se reflejan y no se ve esa participación con los comunales. Ahora es mi responsabilidad hacerlo y representar a los niños. Desde la Secretaría Nacional de la Participación en Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Compártelo sus videos y felicitaciones por participar en la obra.